No nos olvidemos que Donald Trump no pensaba por sí mismo, ¿no? Tenía 16 asesores sionistas y el yerno. De manera que él no tuvo nunca independencia en sus decisiones porque además de esos 16 asesores está el capital financiero, el complejo militar industrial y las transnacionales de la compra y venta de energía. Todas esas presiones hicieron que Donald Trump tomara una y otra decisión en un sentido absolutamente contrario a los intereses de otros pueblos y también a los intereses del propio pueblo norteamericano. Así que en este caso específico, el enorme poder sionista que hay de presión al interior de ese país llegó un momento a ser de que la política exterior norteamericana para Asia Occidental la planificaba Tel Aviv, ordenaba que la ejecutara a Estados Unidos y a Estados Unidos se la ordenaba a las monarquías feudales árabes. Estados Unidos no hace nada pensando en la buena fe ni en que son blancas palomas. Biden fue un tipo que apoyó la guerra a Irak, invasión a Afganistán, apoyó la guerra en Siria. Ya no es una blanca paloma, pero obviamente el pragmatismo es distinto. Vale decir, Estados Unidos ha perdido la hegemonía, sobre todo en Asia Occidental, ha perdido credibilidad en el mundo, se tomó acuerdos con Corea que no cumplió, los acuerdos con Cuba que no cumplieron y los acuerdos con Irán que no cumplieron, los acuerdos con Irak que no cumplieron, los acuerdos de retirada en Siria que no cumplieron, es decir, la credibilidad norteamericana no existe, fue prácticamente fulminada en el gobierno de Donald Trump. Es probable que la forma la quiera cambiar este nuevo gobierno en el sentido de tratar de reubicarse como una potencia creíble, dado que fue reemplazado por credibilidad y por pragmatismo y por políticas muy diferentes y más decentes por China y por Rusia. Entonces es probable que quieran recuperar al menos la credibilidad para volver a las andanzas, ellos van a volver a las andanzas igual. Estados Unidos, Ray, va a cambiar cuando de una vez por todos comprendan que si quieren un recurso tienen que comprarlo, no se lo pueden robar por la fuerza de las armas ni colocar gobiernos títeres para que se lo regalen. Allí va a cambiar las relaciones internacionales de Estados Unidos. Allí va a cambiar las relaciones internacionales de Estados Unidos.